...que tenías el don de ayudar a las mujeres a embarazarse. Gracias a los seres de luz, yo trabajo con la energía femenina de la Virgen, ¿no?, o de la Tierra y del Arcángel Metatron, que son los que me ayudan a poder ayudar a concebir a las mujeres que tienen problemas. ¿En qué consiste tu terapia? Primero hay una consulta, ¿no?, donde a través del tarot como medio, yo puedo conectarme y ver qué es lo que está ocurriendo con la persona. Puede ser un problema de un daño energético actual o un daño de vidas pasadas. Trabajo con cuarzo y reikis, casos donde ya estaba totalmente determinado que la persona, la mujer, no podría ser madre nunca. El tarot es una práctica adivinatoria que tiene origen en el siglo XIV. El reiki es una técnica holística japonesa que asegura el alivio de enfermedades al transmitir energía a través de las manos. Cuéntanos el caso más exitoso que has atendido. Tiene que ver con una mujer que era totalmente escéptica. Su marido acababa de tener consulta conmigo y le dije, hay una maldición de vidas pasadas a través de su padre. Y si no se rompe esa maldición, nunca va a tener ese bebé. Tiene que venir conmigo, pero pues tiene que querer y no. Y le empezaron sesiones de reiki y a los pocos días ya me dijeron, Laura, ya está aquí, ya estoy embarazada. ¿Ciencia, fe o las dos cosas? El alma sigue siendo un misterio, pero sin duda es lo que anima a los cuerpos en esta bendecida vida. Y la cigüeña llega cuando estamos listos para recibirla.